Bien, borracho Llevan 13 minutos ¿Otro? No, yo no aguanto ¡Me llevo! Yo me jodí la cabeza del chumbo ¡No! ¡No! SaquRA esa buena, llave la palera A mí que me da mi tapadera, ¿eh? Hazte 48 minutos NoPods lezenie mi Unterstützung ¡no me parte la madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ya se oyó! ¡No espera, vamos a la buena! ¡Ahhh! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Dame esa botella! ¡Pero me lo he hecho! ¡Ya! ¡Por eso te quiero tanto! ¡Porque me lo he hecho! ¡Ay! ¡Me lo he hecho! ¡Ay! 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 ¡Porque me lo he hecho! ¡Porque me lo he hecho dulce! ¡Yo no te lo he hecho! Ya lo he hecho! ¡Pero me lo he hecho! ¡Equí ahí! ¡Acaí! ¡Qué ruido! ¡Vemos a bailar! ¡Ve-ven! ¡Ven! ¡Ve-ven! 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 ¡Vemos a bailar! ¡Para que no tengan! ¡Rávalo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está muy largo! ¡Ya! ¡Ya cortes! ¡Ya cortas! ¡Con qué? ¡Córtalo! No hay sentencia pausada o desesperada, a ver, a ver, acá te dice...